Susi Acuña está en el centro de Asunción, hay movilización de las centrales obreras. Los sindicalistas están haciendo escuchar su voz al gobierno de Mario Aldo Benítez. ¿Qué reclaman? ¿Dónde están Susi? Así mismo, Javier, y nos encontramos en este momento sobre Estrella y Nuestra Señora de la Asunción, en donde uno de los tantos camioncitos con parlantes que estaban en este lugar se quedó finalmente estacionado en este cruce, en el medio mismo prácticamente de este cruce, y ahí van subiendo algunos de los voceros de esta movilización. Aquí tenemos a la corriente sindical clasista, tenemos al sindicato de los funcionarios públicos, tenemos a los ciudadanos autoconvocados, a diferentes asociaciones de ciudadanos, a diferentes gremios que llegaron hasta este lugar, hasta inclusive del sector educación, para expresar su malestar en contra de la gestión del gobierno y principalmente de la gestión del ministro de Hacienda, Benigno López. En un momento pareciera ser que esta situación se iba a desbordar, porque para irnos un poquito más atrás y entender la situación, la convocatoria era a las 16 horas en la Plaza Uruguaya. De la Plaza Uruguaya se partió como a las 17 más o menos, ellos vinieron caminando lentamente a lo largo de la calle Palma y finalmente cuando llegaron hasta el Ministerio de Hacienda, querían llegar hasta donde estaba montada una carpa de la resistencia, que ya está montada hace varios días. Unos cinco policías aproximadamente estaban en el lugar y esto produjo la molestia de algunos manifestantes que se acercaron a los policías de una forma un poco ruda y hasta inclusive lo amenazaron con tirarles algunos petardos. Los policías salieron del lugar rápidamente, pero los manifestantes quemaron cubiertas frente mismo al Ministerio de Hacienda y con el viento que tenemos actualmente aquí en la capital, por supuesto que eso generó una cantidad de humo bastante negro importante aquí en la zona. Finalmente se tranquilizó esa pequeña escaramuza que se dio en ese lugar y se desplazaron hasta aquí donde nos encontramos ahora, sobre Estrella y Nuestra Señora. Y cada uno de los oradores va subiendo y ya la cantidad de gente se redujo de forma importante. Enrique está inclusive, Enrique y Javier, tenemos que decir que políticos, concejales estaban también en este lugar. Vimos, por ejemplo, al senador Carlos Filizola, también vimos al senador Hugo Richer, ex concejales y concejales también los vimos de algunos distritos del departamento central, también los vimos recorriendo por este lugar. Así que si bien la cantidad era mucho más importante hace rato, ahora se redujo, pero sigue habiendo una cantidad importante de personas y también los uniformados van llegando de a poco para resguardar el lugar. Los negocios que se encuentran sobre la calle Palma se cerraron rápidamente con el primer encendido de cubierta y esa zona quedó ya prácticamente oscura ante esta situación. Pero siguen aquí en este sector que ya mencionábamos y de a poco van subiendo los representantes para dar una... hablar y molestar, demostrar, digo bien, su malestar en torno al gobierno actual, Javier. Sí, estamos de regreso en cualquier momento. Protesta en el microcentro de Asunción.